En su conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que lamenta que se den casos como el de Joaquín el Chapo Guzmán, quien la víspera fue sentenciado a cadena perpetua en los Estados Unidos. El mandatario aseguró que los bienes que Estados Unidos pretende decomisarle al Chapo Guzmán realmente le corresponden a México. Trabajadores ferrocarrileros de la región del Istmo en Tehuantepec, Oaxaca, realizan desde el pasado 15 de julio un enérgico llamado a las autoridades federales a que escuchen su voz porque un megaproyecto necesita incluir a todos los pueblos indígenas. Los inconformes han señalado que se han acercado a solicitar diálogo por escrito con el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el anuncio de la obra citada, el tren transístmico. Incluso han solicitado, dijeron audiencia en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero nadie los ha atendido. Por eso las protestas. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con la venta del avión presidencial se obtendrían recursos para atender a los migrantes que Estados Unidos regresa a México, durante la comparecencia ante el Senado, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, aseguró que no habrá ningún tipo de recuperación económica con la venta del avión, ya que solo se dejará de pagar el arrendamiento financiero con el que se adquirió. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en conferencia de prensa, informó que hasta el momento han sido detenidas cuatro personas relacionadas con el secuestro y asesinato del estudiante Norberto Ronqui. Por su parte, Omar García, jefe de la Policía de Investigación, explicó que se logró la detención con el apoyo de la Secretaría de Marina en cuatro acciones diferentes de los cuatro responsables. La primera detención se realizó el jueves 11 de julio, cuando la Policía de Investigación, en colaboración con elementos de la Marina, capturaron a Fernando N., a quien le aseguraron diversas dosis de narcóticos. Tras el análisis de los videos de seguridad, elementos de la policía ubicaron un automóvil con placas G-58-AGG, que había sido utilizado como servicio particular de transporte de pasajeros por aplicación, que fue utilizado para interceptar a Norberto Ronquillo antes de asesinarlo. Después se dieron dos detenciones más. Las investigaciones están en curso. Un sismo de magnitud 2.2 remeció la tarde de este jueves la Ciudad de México. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el epicentro se ubicó a dos kilómetros al noroeste de la delegación Álvaro Obregón, en la capital del país, a las 13.54 de la tarde. Desde el viernes 12 de julio, 18 sismos de magnitudes entre 2 y 3 se han registrado aquí, en la capital del país. Y en el escenario internacional, la mañana de este jueves, se registró un incendio en la sede de un conocido estudio de animación en Kioto, Japón. El saldo es de al menos 33 personas fallecidas, 40 heridos, tras un incendio provocado. El atacante fue capturado. No se han revelado las razones del ataque a este lugar. Hasta aquí la información más importante que se ha publicado hasta el momento. Recuerden visitar www.claroidirectomx.com y en nuestras redes sociales, Claro y Directo MX. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le damos las gracias por su atención. Le deseamos que pase muy buena noche y le invitamos para que mañana nos acompañen para cierre de semana a través de Facebook, de YouTube y claro, a través de 22 estaciones de radio en Claro y Directo MX en vivo. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.